Buenas, buenas, ¿cómo le va chicos? Les voy a mostrar hoy este proyecto de tablero CPO, Control Panel Overlay. Está la terraza un poco sucia, siempre llama la atención lo que se ve atrás de las imágenes. Y bueno, ahí está la pileta, la pileta pelopincho. La estoy usando de lona arriba de otra alfombra vieja para que no me caiga agua acá en la habitación de abajo, que yo vivo abajo de esta terraza. Pero lo importante es esto, mírenlo a Rafael. Miguel, pasamos a Michelangelo, Miguel Ángel en castellano, esa textura. Donatello, no, al revés dije, era Donatello, ahora Michelangelo. Y Leonardo o Leonardo. No se traduce en nombres propios y países, ya saben, en la lengua español-castellano, pero bueno, así somos que traducimos. ¿Por qué estoy mostrando este lateral, este Overlay? Porque no está simil Konami, está simil Midway. Tiene estas cajitas de costado. Ahora ustedes lo ven rústico porque no tiene ni el sticker de arriba de las tortugas ninjas, ni un tapacanto de color verde, pero cuando esté terminado va a estar re facho. Miren atrás las cuatro bisagras. Le metí cuatro porque es bastante pesado, 82 centímetros. Ahí hago el primer intento de abrirlo con la mano izquierda, negativo base. Soy mi útil manco con la mano izquierda, así que mejor apoyemos con el pequeño tripo de improvisado la camarita. Y de paso ven esa linda plantita verde, con un buen color verde de cámara. Y ahí lo abro finalmente para mostrarles que funcionan bien las bisagras. Vamos a mostrar qué quedó por dentro. No está ni muy prolijo ni muy lindo, pero ya saben, es lo que hay. Está hecho todo con madera reciclada. Eso parece que era un andamio, la madera azul que ustedes ven que estoy usando de panel Overlay. CPO, eso parece que era un andamio. Yo calculo que era una tabla muy larga de dos metros y medio, más o menos. Ahí estoy usando 82 centímetros y todos los retazos me fueron quedando para los laterales, para la base, ahí se ven mis pies y mi short. Y me falta reforzar un par de angulitos ahí, le voy a poner una radiografía negra que tengo ahí atrás. Sigamos con la otra parte del video. Bueno, buenas, buenas gente. Le voy a hacer un pequeño trapasillo, por lo que voy a hacer yo hasta ahora. Ya que estoy por hablar del Konami, voy a hablar un poquito de los tres que tengo acá abajo. Que no son todos los que hice, hice como cinco. Este es el de Mortal Kombat 2, la pantalla. En este momento saqué el tablero, porque estoy por configurarlo de nuevo. Estoy por hacerlo de nuevo. Y ese es el fichero doble, supuestamente, pero en realidad no funciona, es solo un speaker. Uno lo puede hacer a lo largo de los riches. Este es el que más me gusta, el de Mortal Kombat 1, pero no es el mejor al que hice, en realidad es el primero. Me saqué la pantalla porque lo estoy configurando de nuevo. Panerito. Con que regalo un jockey mask que me llega ahora. También tiene su sticker de fichero, como ven ustedes de ahí. Estoy mal iluminado acá abajo. Bueno, esta es la última adquisición que he estado compartiendo los planos. Es más chico que los otros porque es 100% pensado para sentarse. Tengo el sticker de Chile Visting, no tengo el de... El de The Crew, ni el Vendetta. En realidad este era de las órganas y niñas de 4 playas. Ya estoy haciendo el tablero 4 playas que les estoy mostrando en este video. Y el querido lateral. Recuerden, todo esto está hecho de madera reciclada. Madera reciclada que encontré en la calle. Ustedes dirán, ¿por qué no lo pintaste de negro ahí abajo? Porque me quedé sin pintura. Está todo hecho pulmón, con dos mangos. No es un proyecto de un niño rico. Esto en realidad es de cosas que encuentro en la calle. Por ejemplo, estas 4 tapas que encontré. Las tiró en un carnicero porque me parece... En la cajonera del gabinete de la carnicería. Ah, sí, sí me dijo el chico el trapito que estaba en la calle. Que esto habían dejado todo, todos los estantes de la carnicería. A la mañana yo encontré solamente los últimos 4 cajones que están en melamina, medio despegados, medio hinchados a la madera. Pero bueno, para este proyecto a mí me sirve. Ahí están los palandecitos, sistema 5.2.1. Esta madera que se lo soltó, pero bueno, no importa cuál queda tapada. Necesito una trapeada esto, la verdad, ¿no? Porque pone a pensar en los pelos de gato. Tengo todo viejo hasta esta rejillita, la tengo vieja. Se ven los pelos de los nishis, pero bueno, esa es la consecuencia de tener gatos que le pierden mucho pelo a los gatitos. Ah, la mierda, está lleno de pelo esto. Pero bueno, ahí está mi arcade de Konami. Completando con la cajonera que les mostré antes. Ahí lo tienen al servidor. Arcade de Konami con lo que hay. Cuando tengan más dinero, le daré la impresión. Bastante cara aquí en Argentina. 6.700 pesos, lo último que vi en Mercado Libre en Facebook. Para hacerla acá en Tucumán también está 6.000 pesos. Así que no sé si tengo el dinero para hacer una impresión del mío. Diría de mitad Vendetta, mitad Torne. Me daría bueno ahí en la que hay cuatro playas con el motivo de las cortes. Tomamos, chicos.